Se acabaron las cenas en las que te toca pagar porque nadie más lleva suelto. Él paga tú el taxi y ya te lo daremos. Y los saca tú los billetes y a la vuelta hacemos cuentas. Celebra que ahora tu banco lanza un nuevo servicio con el que pagas, cobras y compartes gastos al instante con tu móvil. El mundo cambia, la forma de pagar también. Descubre más en ealia.es o en tu banco.